dale Gaili, suavecito, suavecito, dale, dale, pa'lante, pa'lante mis manos ya están sueltas, dale, tú solita mis manos están sueltas, me avisa si quieres parar va bien frena, 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 ahí, frena, ya, te coge ok, vamos para atrás ¿te va bien? sube ok, me avisa dale, dale, no te vas a caer, siéntate ya, uno, dos y tres ahí dale, con calma, despacito, disfruta del viaje dale, pero dale un poquito más rápido para que la bicicleta no se pare esto no es fácil espérate, espérate bájate vamos a mirar este, GoPro para video GoPro para el video GoPro para el video